Una cerveza fría ayuda a construir la confianza y a destruir el miedo, senador. Gracias, Pancracio. Acabo de enterarme de los hechos, doctor Lavalle. De inmediato cerré mi despacho y me vine a ponerme a su disposición. Dígame nomás en qué puedo servirle. Su ayuda puede ser definitiva, inspector. Mi hija ya va ya perdida casi dos horas. Al venir para acá, organizé tres comisiones de rastreo para que merodeen por los alrededores. Puedo asegurarle que en muy poco tiempo tendremos noticias de la señorita Mencha. Ojalá. Mi esposa se quedó en la finca angustiada y yo ya empiezo a perder la paciencia. Lástima que Fercho mi hijo ande por sus entrenamientos de boxeo, porque él es muy hábil en este tipo de pesquisas. Abra, abre y déjese de niñerías. Mire, si yo quisiera rompo ese vidrio de un manotazo. Para eso tengo la fuerza suficiente en estos dos puños que algún día conocerán la gloria de un título mundial. Prefiero morirme de calor y de asfixia dentro de este bendito carro antes de abrirle a usted. Y además, ya le perdí la confianza. Será peor para los dos, ya pronto empezará a anochecer. Mire, Menchita, yo lo único que quiero es ayudarle. Déjeme, ábrame el capó, yo limpio el carburador. ¿Ah? 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 A ver, préndalo. ¡Espere! 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 Niña Mencha, ¿por qué viene tan pálida? ¿Qué le sucedió? ¿Qué te pasó, Menchita? ¿Por qué no hablas? Ahora no, papá, ahora no, por favor. ¿Dónde estuviste? ¿Qué te sucedió? Eso mismo le pregunté yo cuando llegó a la casa, pero no me quiso responder. Toma, gracia, deme algo de tomar, por favor, que tengo la garganta seca. Preparo mis hierbas y le hago algo para bajar la tensión. Enseguida estoy con usted. ¡Ay, por fin llegas, mijo! ¿Dónde diablos andabas? Entrenando. Tuvimos un susto terrible. ¿La niña Mencha se perdió? Sí, ya me contaron. En todas las esquinas se habla de lo mismo, pero según veo apareció buena y sana. Sana sí, pero muy asustada. Y no nos quiere contar lo que le sucedió. A ver, niña Mencha, respire profundo y tómelo de un solo trago. Gracias. Es jugo de limoncillo con gotitas de altamiza. Para bajar la tensión. En un momento va a estar bien. Tienes más pulsaciones de las debidas y estás temblando. ¿Por qué no nos cuentas dónde estuviste, Mencha? Fue una tontería. Cogí la carretera que bordé al muelle y me perdí. Eso fue todo. Lo que pasa es que me llevé mi susto. Vean ustedes. Como casi nadie transita por esa vía, pues no la mandamos a buscar por allá. Antes no se encontró con desocupados. Ese sector del muelle es muy peligroso. Eso es lo que yo le digo a Fercho, mijo. No me gusta que vaya por allá solo a entrenar. Porque de pronto se encuentra con delincuentes. ¿Usted no se encontró a nadie por allá? No, yo no vi a nadie, inspector. Nos vamos. Estoy muy cansada, papá. Sí, debemos recoger a Susi para no llegar tarde a Cartagena. Gracias, Pancracio. Lo felicito de verdad. Su gallera ha progresado. Gracias al interés que usted demuestra por la región, senador. Tiene que venir más seguido por acá. Cuando llegamos a la finca, mi mamá se quería morir. ¿Tú no te imaginas el escándalo que se armó? Niña, por Dios, claro que me lo imagino. Con lo nerviosa que es la tía Susa. Oye, pero qué pelado tan descarado de ese Fercho Durango. Mira que atreverse a corralarte así. Shh, hombre, ya te dije, no hables muy alto. La historia completa solamente la sabes tú. ¿Y qué afán de guardar tanto misterio? Yo de ti armaba el gran escándalo para que al Fercho le dieran su buena reprimenda. Eso es lo que él quiere. Un escándalo así de grande conmigo, pero no. Ese gusto no se lo doy ni por el diablo. La próxima vez que lo vea va a ser como si nada. Bueno, tú ya sabes cuál es mi estilo, prima. Sinceramente no te comprendo, Menchi. Le pones distancias al Fercho Durango, que al fin y al cabo es hijo de un inspector, y andas de suspiros con el gallito Ramírez como si ambos fueran del mismo nivel. El asunto con gallito es muy diferente. A él no lo mezcles en esta conversación. Mira. Yo quiero el cuello con un moño. Mira. Como el que está en este modelito. Anda, Diana, pero esa moda está muy cerrada. Luego que tú la escojas te vas a estar muriendo de calor. ¿Por qué no le hacemos unas manguitas sisas, un escote cuadrado y un arreglito atrás? Mira, como este. No, mira, yo quiero ese vestido para el bautizo de gallito. El inspector dice que a esas ceremonias hay que presentarse con discreción. Fue lo primero que me advirtió cuando me regaló el corte. Cuidadito, mija, con los escotes. Ajá, tú verás, yo hago lo que me piden. Déjame ver la tela. ¿Otra pinta de medio luto? Niña, pero a ti sí te visten como una vieja. Estás para que le hagas dúo a mi mamá. Fíjate tú que desde que se murió mi hermana Norella, ella no se baja del blanco y negro. A mí esos colores también me parecen tristes. A veces quisiera vestirme de verde o de amarillo. Hace unas noches hasta me soñé con un traje rojo, Carmín. Tenía las mangas anchas y la falda llenita de boleros. Pero qué va, Ani. Esas cosas no son para mí. Ya tú sabes cómo es don Alfredo Durango. Ay, no le gustan esos colores. Él dice que los colores bonitos son para las muchachas elegantes. Como la señorita Menchalaballe. ¿Qué historia tan rebuscada es esa, niña? No, esos cuentos no van conmigo. Oye, en este consejo tú. No puedes dejar embobarte así. ¿Y sabes por qué? Porque no te conviene. No me des esos consejos, Ani. Yo tengo que hacerle caso al inspector. Él es como si fuera mi padre. A él le debo todo lo que soy en la vida. Anito. Ah, de manera que tú estás acá. Ajá, ya te he contado que le ofrecí trabajo. Si me ayuda a coger los dobladillos, le pago por jornal. ¿Ah, sí? ¿Y tú aceptaste, Diana? Acepté enseguida. ¿Qué más quería yo? Hace tiempo es que quería trabajar y ganarme mis pesos. Anda, frega. Entonces yo también voy a tener que aprender a coser. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener una novia a quien visitar. Precisamente ahora vengo de tu casa. Queríamos que conversara. Tengo que ir a la farmacia para completar unas compras que me hacen falta. Chao. Chao. ¿Qué me ibas a decir? Quiero que me expliques las palabras de la niña Mencha cuando se refirió a tu mamá. Tú me dijiste mentiras. Ella no está muerta, ¿verdad? Me voy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me estás ocultando, Diana? Dios mío. Es tan grave el problema. No quiero hablarte de eso ahora. Está bien, está bien. Dime cuándo y yo tendré paciencia. Pero eso sí, quiero que me digas la verdad. Algún día se irá, gallito. Esa historia me lastima mucho. Pero, ¿cómo? ¿Ustedes todavía aquí? Carmencita, tú tienes una invitación para jugar al tenis con el papi Juliado. Ay, mami. Ya te he dicho mil veces que no aceptes invitaciones siquiera sin consultarme a mí primero. Además, el papi Juliado es cansoncísimo. No, 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 no. Por Dios, tú no puedes dejar a ese muchacho ensayado, Menchita. Por favor, hazlo por mí, te lo suplico. Piensa en la amistad que une a las dos familias. Ay, no, si tú no vas, yo me arreglo y voy hasta el club a presentar una disculpa. Y ahora mismo tenía citadón del doctor porque me he sentido tan mal de la presión. Pero soy capaz de cualquier sacrificio con tal de evitar un disgusto con los Juliados. Bueno, ya, está bien. Vamos a darnos una pasadita por el club para ver si te tranquilizas un poquito. Tú me acompañas, Suárez. ¿Será? Bueno, entonces apúrense. Piensen que ese muchacho debe estar allá parado desde hace rato. ¿Y ese figurincito con esa vestimenta quién diablos es? ¿Acaso no lo reconoces? Prima, es el mismísimo Papi Juliao. Miércoles, pero con ese uniforme parece que fuera para un campeonato internacional. Y te aseguro que a duras penas le pega la bola. ¡Ajá, chicas! Ustedes hubieran visto lo que fue aquel juego. El Papi Juliao no respondió ni una sola bola. A mí me dio pena con la gente que se paró a mirar cerca la malla. Espero que se hayan portado como dos muchachas serias y adultas. El Papi Juliao es un ejecutivo de mucho porte y de él no se pueden burlar. No te preocupes, tía, que ahora que Mac, Terry y Kike están practicando para el campeonato de surfing, nosotros le vamos a aceptar todas las invitaciones al Papi, ¿cierto, Menchi? Está empeñado en que vayamos a visitar su oficina del centro, dizque, para que veamos todo el decorado. ¿Y ustedes piensan ir? Mientras nos trate como princesitas y se porte como niño bueno, nosotros le seguimos la cuerda, ¿cierto, Menchi? Todo menos volver a jugar tenis con él. Niña Menchi, el joven Juliao está en la puerta, la quiere visitar. ¿Y tú por qué no lo hiciste seguir, Dioselina? ¿Cuándo se ha visto que los amigos de esta casa se queden parados en la puerta? Mira, sigue, papi. Estamos terminando de comer, pero tú puedes acompañarnos. Yo le dije que pasara, pero él no quiso seguir. Dijo que entre el carro tenía un equipo completo de golf y que le daba miedo que él se lo arrugara. Típico. De manera que también juega golf. Eso habría que verlo. No hablan tan duro que las pueden oír. Mira esto, gallita, te interesa a ti. ¿Qué? ¿Dónde, Annie? Aquí. Keith Bugalú anunció que expondrá su título ante Benny Wilson en Las Vegas. Al mismo tiempo anunció su venida a Cartagena para la pelea de exhibición contra Rodrigo Roque y Valdés. Oye, qué chévere. Se ve tan fuerte. Me gustaría conocerme, te dileron todo. Annie, si ese champion te gusta, yo que soy tu hermano, me comprometo desde ya a llevarte al coliseo la noche que venga, para que lo conozcas personalmente. ¿No te dices en serio, gallito? Sí, claro que sí. Tú no estás oyendo, novela. No estás oyendo. Era lo que me faltaba. Ya tengo un hijo que sueña noche y día en meterse en un ring para que lo partan a cocotazo. Y ahora quedé arreglada con la hija mayor enamorada de un tiragolpes de profesión. Yo que llevo cinco años viajando sin descanso, se los puedo decir. A través de los taxistas se conoce la cultura de los pueblos. Tú te fascinarías con los taxistas londinenses, Susi. Ellos se visten impecablemente con su chaqueta escocesa, su visera compañera, se esfuerzan por hablar en el más puro acento inglés y manejan carros finos, ¿no? De estos tipo Morris, los que tienen el estribo este para subir. Es una cosa que yo siempre he dicho. Pasearse por Londres en taxi es un paseo para reyes. En Madrid las cosas son diferentes. Siendo Madrid una ciudad transeñora, los taxistas no se caracterizan precisamente por su elegancia, pero en cambio son honradísimos. Una vez, por ejemplo, se me quedó la billetera en el taxi en que iba para la ópera y el taxista me esperó hasta que terminó el espectáculo para devolvérmela. ¿No les parece ejemplar? Y eso que todavía no hemos hablado de París, que también tiene sus particularidades en materia de taxistas. En París ustedes se habrán fijado que los taxistas llevan en el asiento delantero, ¿no? Un perro, un perro furioso. Y esto lo hacen por motivos de seguridad. Bueno, yo creo que ya de taxistas estamos como bien, ¿no? ¿Por qué no hablamos de algo menos aburrido, no? ¿Por ejemplo, de qué, Menchie? Eh, pues, puede ser de camareros, de porteros de hoteles o cosas así, por el estilo. Mamá, pero no es para tanto. Te juro que yo lo único que quise fue hacer un chiste. Un chiste de muy mal gusto, Menchie. Eso fue una burla descarada a los comentarios que estaba haciendo el papi. Ten mucho cuidado a cómo te portas con él, porque no voy a permitir que la pongas en ridículo. Mejor me voy a dormir. Espera un momento, mija. Antes de irte, dime una cosa. ¿Qué fue exactamente lo que te sucedió la tarde que te perdiste? Papá, yo pensé que ese incidente ya se te había olvidado. No. Yo te noté demasiado nerviosa. Sé que me estás ocultando algo y quiero saber lo que es. Anda, cuéntamelo. Haga juego, señores. Haga juego. No va a mal, no va a mal, no va a mal. El uno. Gana la casa. Gana la casa. Gana la casa. Gallito, trae cerveza para todos. Enseguida, patrón. Bueno. Otra vuelta, rompame el grupo. Miren, listo, listo. Andrés, hermano mío, apúrate. Mira cómo estoy de embolatado, oye. Ay, qué hago. Un momento, no ves que voy a entrar. ¿Y por qué te demoraste tanto? Porque vino de visita a mi primo Germán. Tú te acuerdas de él, ¿verdad? Germán, hombre, claro que sí. Lo que pasa es que con esa pinta no te había reconocido. ¿Y por qué no había vuelto por aquí? Es que ahora anda de contrabandista. Ya casi no para en Cartagena. Para la brulea. Bien, cada vez que puedo me meto en un barco y llego a Venezuela o a Panamá. Ay, eso sí es buena vida, ¿no? Tú sabes cómo me gusta mi aventurar. Si viera las camisetas que vende, todas tienen el caimancito legítimo. Mira. No solamente camisetas. También tengo relojes, lociones, transistores, corbatas finas, jabón de afeitar, pantalonetas, chanclas de playa y anteojos sumados como estos que yo he puesto aquí. Cualquier día de estos traigo por aquí mi malé para que tú escojas algunas prendas. Te doy buenos créditos, ¿sabes? No pierdas tu tiempo, primo. Gallito todo lo que gana. Se lo gasta en estos días. ¡Hiercole! ¡Pero qué guantazo! ¿Dónde te los conseguiste, hermano? Por ahí. Gallito, ven para acá. Ya vengo. Me llama el jefe. Se los regaló la niña Mencha. Qué suerte la de Gallito, ¿eh? Son profesionales. Traídos directamente de los Estados Unidos para que sepas. ¡Ceverísimo, hermano! Esta es la marca que usa el happy. Ya no atiendas ni un pedido malo. Esta noche es luna llena y no nos conviene trasnochar. Cobra las cuentas, recoge las mesas. Yo voy a avisarle a los clientes, ¿ah? Señores, señores, por favor. Hemos terminado. Paguen sus cuentas. Tomen sus bebidas. Y por esta noche hemos clausurado el negocio. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. ¿Cómo así? ¿No está viendo que acabamos de llegar? Pues llegaste tarde, Ferchen. Ya no atendemos a nadie más. Hombre, usted no le va a negar una fría al hijo del inspector, don Pancracio. Son unos amigos de Cartagena. Los conocí en el gimnasio y los quiero atender. Pues tendrás que buscarte otro lugar, Fernando. Aquí después de las doce de la noche, luna llena, no atendemos a nadie. Muchachos, pongan las sillas sobre las mesas, echamos agua y vamos a trapear, ¿ah? Vamos. Por lo visto, por lo visto, tendremos que irnos, pues. Miren, muchachos. Ese barretizo que está allá es el tal Gallito Ramírez. El mismo que pretende competir conmigo en asuntos de boxeo. Fer, yo a mí, muchachos, me lo respetas, ¿ah? Tranquilo, don Pancracio. A mí esos improperios por venir de quien vienen, ni me rozan. Señor, por favor. Buenas noches. Gracias. ¿Y tú de dónde sacaste esos guantes? Son de Gallito. Ah, ya. Son el regalo de la señorita Mencha. Oye, tú nunca le preguntaste a ella con quién estuvo la tarde que se perdió. Averígualo y te llevarán la gran sorpresa. El siempre tuvo su corazón entre dos amores El que lo da todo por la fama y la posición Y aquel que entrega sin condición todo su cariño Y nadie supo a cuál le entregó todo su querer Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo De una raza humilde pero que tiene un gran corazón Voy a demostrar que no hay otro igual, romperé fronteras Me iré de esta tierra para volver como un gran campeón Y se fue de aquí con una ilusión Él dejó su tierra, dejó su gente